Hola a todos, soy Skramey y en este video les traigo cuál es la mejor distribución digital para distribuir tu música. Empezaré de la menos indicada a la mejor, la que yo considero mejor y sabrás por qué. Y mejor si ves mi video ahora que tengo pocos suscriptores, porque así verás por qué realmente es la mejor distribuidora. En primer lugar, o en cuarto lugar, mejor dicho así, en cuarto lugar, pongo a Moose o a Mews. Bueno, ¿por qué leo este lugar? Lo más positivo que tiene, y negativo a la misma vez, es que esta plataforma no te crea un canal de artista en YouTube. Pero a la misma vez eso es positivo, porque mete tu música en un canal que se llama Valios Artistas. Por lo que suele ser que tu música la van a escuchar bastantes personas. La tiene que escuchar sí o sí, porque va a estar en una lista. Incluso este canal de varios artistas se suele monetizar en el día uno, ¿verdad? Bien. Cosas, lo negativo es, como ya había dicho, no te crea un canal de artista. Bueno, hablando de la cuenta gratuita. No te crea un canal de artista. No te cuenta o no te sube la música a Spotify y tampoco te crea tu canal en Spotify. Son dos cosas negativas. Solo te cuentan las reproducciones en YouTube. Así es. Bien. Y otra cosa es que creo, si no estoy muy mal, el porcentaje de que ganas es muy poco. Demasiado poco. Por ejemplo, y no cuentan los números. No, los números no se relacionan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cayó ganao 0.01. Eso sí, solo con una canción. Y esta canción ha sido reproducido varias veces. Sin embargo, si vengo a la cuenta, si vengo y quiero ver el proceso de cuántas veces se ha reproducido, me parece casi que nada, ¿verdad? Entonces, por eso yo la pongo en este lugar. En el cuarto lugar. No muy recomendable, la verdad. Eso sí, otra de las cosas positivas es que para aquellas personas que graban desde su teléfono, hacen música desde su teléfono, tienen su propia aplicación y funciona bastante bien. Puedes estar al tanto de todo lo que sucede desde tu celular sin entrar al navegador. Dejas abierta tu cuenta y siempre la vas a abrir sin que te pida una contraseña o un código, como lo es cuando lo abres en tu navegador. Bien. En tercer lugar, tengo a OneRPM. Bueno, esta también es bastante buena. El problema es que tienes que subir cada soundtrack por cada inicio de sesión. No tiene aplicación, como ya había dicho, pero eso es normal. Otra cosa es que no... Bueno. No, bien. Tiene supositivo que si te sube tu soundtrack a lo que es Spotify, a Instagram y todas las plataformas. Es de forma gratuita. Como os digo, el único problema es cuando subes tu soundtrack. Tiene que ser un audio específico. Te tienes que leer que es formato FLAC de 44 ETH y 32... No recuerdo cuál es el nombre, pero ahí te lo dice. Lo positivo y negativo es que... OneRPM si te crea un canal de... De YouTube de Artista, eso sí, solo sí, cumples con los requisitos mínimos de YouTube. Además, tiene esta opción que es Amplifier, que se supone que distribuye tu música o la publiciona en algún lugar para que otras personas puedan escucharla. Y como había dicho, gracias sí, tiene la disponibilidad de Spotify por Artista. Sin embargo, yo cuando lo probé, te crea la cuenta de Artista. Sin embargo, no te pone el punto azul de verificado. Es algo extraño, la verdad. Y eso sería lo negativo para mí. Otra cosa es que todo lo tienes que solucionar, cualquier problema, por tickets y cuesta que te atiendan. Pero lo peor, lo peor es que cuesta subir un soundtrack. Otra cosa, lo positivo, es que te da ciertos datos cuando subes tus canciones. Digamos, por ejemplo, si subiste una canción con una instrumental que posiblemente esté en YouTube. Si esta persona también distribuido la instrumental por medio de OneRPM. le puedes mandar como que la opción para que te dé acceso o te quite el acceso del Content ID. Para que ya salga que la canción, tú hiciste la letra, la composición y el soundtrack o la pista o la instrumental. Eso es muy positivo. Eso es lo mejor que sí haya de OneRPM porque me ha sucedido. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos lo que es Rownote. Rownote, lo único negativo que yo le encuentro es que el tiempo de reproducción no cuadra con el de la página. Rownote igual te da el acceso a YouTube. Pero igual, tienes que cumplir los requisitos mínimos del YouTube que son los mil suscriptores y las cuatro mil horas de reproducción para que te dé un canal de artista. Así que, pero es un poco extraño porque imagínate, cuando empiezas a hacer tu canal, pues va a ser solo de música. El nicho tiene que ser de música porque no lo puedes revolver, ¿verdad? Porque si no se pierde, incluso te pueden banear tu cuenta de parte de la distribuidora porque ellos solo te monetizan lo que es música. Y si metes video random, te quiera que no vas a meter un sonido que no tiene que ver contigo. Y ese es el gran problema. Bien, lo bueno es que se supone que puedes monetizar toda tu música de SoundCloud. Yo he probado, no lo he logrado. Tema, igual, los Spotify Artists, yo lo intenté varias veces, sin embargo, no me funcionó. Y como dije, vuelvo a reiterar, es la versión gratuita. Igual de OneRPM es la versión gratuita. Pero porque sus versiones de pago empiezan desde los 20, 12 dólares. En cambio, ahorita te mostraré cuál es la cuarta, mejor dicho, la distribuidora número uno, la mejor y por qué lo es. Y sí, hablamos de TuneCore. ¿Por qué TuneCore es la mejor distribuidora? Sencillo. Una, te cobran un dólar al año. En el plan de nuevo artista. Pero, ¿el dólar lo vale? Sí lo vale. Haz de cuenta que yo, acá, por ese mismo dólar, ya tengo mi cuenta de Spotify con el cheque azul. Tengo mi canal verificado de artista. Y tengo solo 15 suscriptores. Y 28 videos. Aquí hice mil visitas porque cuentan las que ha distribuido la distribuidora. Y además, mira, he ganado un dólar por 29 horas de reproducción. Es poco. Siento yo que realmente es poco. Y lo mejor es que yo he estado, mi canal aquí aparece, que se creó el 30 de diciembre. Sí, es cierto que lo creé un 30 de diciembre. Pero, mi música la distribuí en febrero. Y nada más en febrero. Ni en marzo ni en este mes he distribuido nada. Y sin embargo, sigue ganando, se podría decir. Además, aquí te informa tus errores que cometes y cómo puedes arreglarlo automáticamente. Sin siquiera a la diferencia de buen RPM que tienes que pagar o que diga a obtener un ticket. Como ves, ese dólar que yo gasté, lo he ganado menos del año que me va a durar. Lo mejor es que te da tu cuenta de Spotify, de YouTube y de Apple. Pero yo no uso Apple, así que no puedo mostrarlo porque siempre me dice. Además, con el link que dejo en la descripción, puedes optar por un plan mayor. Y te dará un descuento, un gran descuento. Pero yo siento que con el del dólar es suficiente. Y acá están, apenas un poco, si le podemos ver aquí. Aquí podemos ver esto, cuántos han sido. Otra cosa, han sido bastantes, han sido bastantes, pero uno que otro son los que se llegan a reproducir. Y por ello, es que está bien, porque haz de cuenta que en 29 días, se han, que diga, 29 horas, se ha ganado un dólar. Y esas 29 horas han contado durante lo que son, lo que es, lo que es, son 3 meses. En 3 meses se han escuchado 29 horas. Es muy poco, pero sin embargo se recupera y como te digo, te da tu cuenta, todas las cuentas oficiales y verificadas. Sin necesidad de que compras con requisitos mínimos de YouTube, ya lo está monetizando. Bueno, no pago realmente, como dije, pago la, pero aquí en analística no me sale. Pero la mayor de reproducciones que yo tuve, fue de YouTube, no fue de ningún otro lado. Aquí me parece, incluso si uno quiere solo ver las estadísticas, paga 14 dólares. No tiene que subir un plan más, sino que compra la analística. Bueno, eso ha sido todo, porque TuneCore es el mejor, por eso mismo, porque por un dólar te da tus cuentas verificadas, monetizas, sin ni siquiera tener los mil suscriptores y las 4 mil horas de reproducción. Y todo por un dólar al año, por eso TuneCore es la mejor distribuidora y como he dicho, dejo el link para que puedan adquirir su plan de nuevo artista.